Los gobernadores del país evaluaron en estrandrés la situación del archipiélago a 20 años del litigio con Nicaragua y a nueve años del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Además, recibieron del Gobierno Nacional un balance de las obras de reconstrucción de las islas tras el paso en primer lugar del coletazo del huracán Eta y posteriormente del huracán Iota, ambos en 2020. Los mandatarios departamentales expresaron su total apoyo a la recuperación estructural y reactivación económica del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, garantizando el cumplimiento de los derechos de la comunidad isleña. Los departamentos de Antioquia y Caldas se unieron para crear la RAP del Agua y la Montaña, que cuenta con 343 mil millones de pesos en infraestructura vial y permitirá la formulación de proyectos ante el Gobierno Nacional, las agencias de cooperación internacional y los organismos multilaterales de apoyo. Esta RAP, que es la octava que se crea en el país, representará el 16,3% de la economía nacional, beneficiando a casi 8 millones de habitantes de 152 municipios. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Subdirección de Fortalecimiento Territorial brindaron asistencia técnica para las convocatorias de asignación ambiental, según el Acuerdo 2021-2022 del Sistema General de Regalías, que tendrá una financiación de 154 mil millones de pesos destinados a la conservación del medio ambiente y la lucha contra la deforestación. La Federación Nacional de Departamentos reiteró su invitación a los secretarios de Desarrollo Económico para que lleven a sus regiones las oportunidades que ofrece el Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, cuya finalidad es la generación de oferta laboral como herramienta de reactivación económica. El apoyo que brinda el Programa de Apoyo al Empleo Formal ayudará principalmente a todos los trabajadores de los sectores de la gastronomía, el turismo, la hotelería, el arte, el entretenimiento y la recreación.